En un vuelo privado y acompañado de sus hijos gemelos, arribó en la tarde de este jueves al país el ídolo puertorriqueño, quien con su sonrisa cautivante y físico atractivo, agradeció la bienvenida oficial a 15 años de su última visita al país. Lo que traigo es un espectáculo de primera para un público de primera y lo digo con mi corazón en la mano. Voy a dejar mi alma en ese escenario. Grandes músicos, grandes bailarines, estamos hablando de casi 115, 120 personas trabajando en este escenario, incluyendo talento local, por supuesto. Después de 15 años, Ricky. Sí, sí, la verdad fue una década y media bastante intensa en mi vida, pero el día de hoy con mucha calma y mucha serenidad y con las mismas energías de siempre. La estrella del pod que con su versatilidad artística abrió las puertas a otros artistas latinoamericanos al mercado estadounidense, repasó con entusiasmo sus primeros pasos como actor y su trayectoria musical que lo consolidan como artista. Fue un momento muy importante en mi vida y luego de muchos años de trabajo, pues romper fronteras con mi música en mi idioma para mí fue muy importante. Luego se me da la oportunidad de grabar en varios idiomas, entre ellos el inglés. Y luego muchas cosas suceden, muchas cosas muy positivas, ¿no? Bueno, como dicen, ¿no? Que se abren las puertas para una generación de artistas latinoamericanos romper esas fronteras y esas barreras, pero yo creo que todos los artistas traen lo suyo. Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López, son artistas muy talentosos que tienen su magia y su carisma que aportan muchísimo a la música y yo creo que es muy importante darle su crédito, ¿no? En medio de una serena reflexión, Ricky Martin remarca además que a lo largo de su carrera como cantante y actor, sus vivencias cotidianas le enseñaron el lado humano. Yo creo que cuando me enfrenté, cuando conocí lo que era la trata humana, niños que son obligados a entrar al mundo de la prostitución, de la pornografía, yo dije, no me puedo quedar callado, yo tengo que empezar a hablar de este tipo, de este problema, porque el quedarme callado sería, como quien dice, apoyar este crimen, este delito y una vez sabes ya te cambia tu vida por completo. En su gira por Latinoamérica denominada Música Más Alma Más Sexo, Ricky Martin promete un espectáculo inolvidable ante la expectativa de los organizadores que adelantan la presencia de 20.000 personas en la noche de este viernes en el Jockey Club del Paraguay de Asunción a partir de las 21 horas.